Bandeja expandible de bambú. Un producto innovador perfecto para usarse en la cama, una bañera o en cualquier otra situación. Al expandir sus extremos desde los 70 hasta 105 centímetros de largo, puede adaptarse para caber en una amplia variedad de lugares. Cuenta con distintos compartimentos para sostener platos, utensilios y botellas. De igual manera, tiene tres distintas franjas que sirven para sostener revistas, libros, celulares y tablets de todo tipo. Estuche para cocinar al vapor. Este recipiente de silicona permite cocinar todo tipo de alimentos al vapor. Tan solo tienes que introducir los ingredientes, meterlos al microondas u horno y vigilar el tiempo de cocción. Tus comidas quedarán más jugosas y sanas. Ventilador telescópico inalámbrico. Cuenta con un diseño de poste retráctil, que puedes ajustarlo en diferentes ángulos y seleccionar hasta cuatro tipos de velocidades con el mando a distancia. Puedes comprar este producto en la página de AliExpress o versiones similares en la página de Amazon. Botella de agua para mascotas. A la hora de pasear, es importante llevar agua para nuestras mascotas, sobre todo en paseos largos. Esta botella es muy práctica, ya que pueden beber directamente de ella. Y si no se la acaba, la puedes guardar de nuevo. Puedes comprar este producto en la página de AliExpress o Amazon. Limpiacristales magnético. Está formado de dos partes iguales, provistas de una goma, una esponja y un imán que las une. Una se coloca en la parte exterior de la ventana y otra en el interior, quedando fuertemente unidas por el imán y por un cordón de seguridad. Cuando mueves la parte interior, se va moviendo la exterior al mismo tiempo, y así se van limpiando las dos caras de la ventana. Almohada inflable para el cuello. Tiene una bomba de inflado integrada, que solo debes apretar fácilmente para accionar. Es ligero y fácil de transportar. Si buscas comodidad después de un día estresante o durante cualquier viaje, la almohada cervical inflable será una gran opción para un apoyo extra en el cuello. Mesa plegable redonda estilo origami. Un mueble de la empresa canadiense Expand Furniture. Este mueble es fácil de configurar y puedes acomodar hasta cuatro adultos. La mesa está compuesta por una base de metal y tres paneles de madera que se pliegan con un simple movimiento. Humidificador ultrasonico portátil. Puede ser utilizado en una botella de agua mineral de forma ecológica y cómoda. Cuenta con un apagado automático. Y la tecnología ultrasonica funciona a menos de 35 decibelios para proyectar aire higiénico y humidificado de forma rápida y silenciosa. Recuerda que todos los enlaces de compra están disponibles en la descripción del video. Calentador eléctrico de pies Para aquellas temporadas y ambientes de frío, un calentador de pies puede ser un gran compañero, especialmente este calentador eléctrico, que también sirve como masajeador de pies. Está fabricado en suave tela de terciopelo, para hacer más placentera la experiencia. Escova con recogedor Ahorra tiempo en la limpieza de tu hogar con esta nueva gama de escobas plegables. El recogedor incluye una zona dentada que le permite deslizar el cepillo de la escoba para quitar y depositar en el recogedor la posible suciedad o los habituales pelos que pueden quedar sujetos en el cepillo. Su diseño plegable permite que el recogedor no sea un problema a la hora de guardarlo, adaptándose perfectamente para aprovechar al máximo los pequeños espacios. Masajeador eléctrico de cuello y hombros Este masajeador es compacto, por lo que puede llevarse a cualquier lugar. Puede ser utilizado en el transporte, mientras se camina o al hacer cualquier tipo de actividad puesto que es inalámbrico. Incluye un control remoto y todo el equipo necesario para entregar un masaje relajante en la parte superior del cuerpo. Botella plegable de origami Este producto está inspirado en la estructura plegable del origami, por lo que con tan solo presionar los puntos clave, el recipiente se doblará para que puedas guardarlo en tu mochila, cartera e incluso el bolsillo de tus pantalones. Caja de seguridad en forma de libro Base de carga inalámbrica Escritorio compacto La empresa americana InnovaBet nos ofrece este genial mueble llamado WorkCube. Se trata de un escritorio emergente móvil que se abre con mucha facilidad. Se expande de un gabinete compacto a una amplia superficie de trabajo con una bandeja extraíble y un cajón de almacenamiento perfecto para trabajar desde casa y acomodar a una o dos personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!